Personas de todo wollte broma que se ha designado la iguan' puta quieto ¡So ob website! ¡M snake, no psi-di-no! Yo se que estoy montando en mataculi ¡Ay no, Martín no! yo sabía que me indico sé que este hijo de puta para el no me enterraba ahora montándome en el otro pero me lo tienes que mamar en reversa, me valía bien con orrea ay Señor bendito mamá vos por qué no me dejaste en la casa ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡No, Cindy, quédate quieta! ¡Cindy, quédate quieta! ¡Ay, mamá! ¿A quién también empezaba sin freno? ¡Ay, no, 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 no! ¡Cindy! ¡Cindy, quédate quieta! ¡No come mierdas, Ernesto! ¡Ay, no! ¡Ay, hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, señor bendito, ay! ¡Yo no vuelvo! ¡Ay, mamá! ¡Ya he estado atrasada! ¡Ay, puta! ¡Estaba alegando contra mí este perro! ¡Por eso vi en esta casa! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Cindy, quédate! ¡Ay! ¡Mira, estás muy bueno! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cindy, quédate quieta! ¡Ay, no, no! ¡Martín, me quiebra los dedos peor! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, aquí es donde coge un pulso! ¡Que baja como sin frenos! ¡Ay, sin frenos! ¡Ah, Cindy! ¡Cómo, hijo de puta mierda! ¡Ah, no, Cindy! ¡No, no! ¡Así no es la vuelta! ¡Cindy, a la cohete vino que aquí va a ser una turbulencia! ¡Se ha sonado! ¡Ay, no, no! ¡Rea, hijo de puta! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Porque voy a una cimpa! ¡Es un viaje muy cimpa! ¡Ay, señor bendito! ¡Se vino la otra, la otra! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, conorre! ¡Aaaaaaah! ¡Laaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, yo por qué me vine! ¡Ay, yo por qué me vine! ¡Yo sí soy marica! ¡Es mi gran puta de la vida! ¡Llegó la otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡Cuál otra! ¡La, la, la! ¡Ay, me hace vioca mirándose! ¡La, la! ¡La mierda! ¡No se arreglarme a venir! ¡Ya! ¡Yo me bajo conorrienta! ¡Ay, señor, bendito! ¡Ay, no te he hecho! ¡Ve! ¡Ay, cuerputa! ¡En la otra! ¡En la otra! ¡En la otra! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a almorzar y nos fuimos para la casa! ¡Sí! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡No! ¡Pues vamos a almorzar por abajo! ¡¿Dónde abajo?! ¡Pura abajo! ¡Pura abajo! ¡Pura abajo para donde! ¡Pura abajo para ese dedo, no! ¡Ah, ya! ¡La sanción! ¡Ah, vida! ¡Y fue tres mil putas! ¡Señor, páreme esto! ¡Páremelo, páremelo! ¡No, ya, esta se va a quedar usted! ¡Páremelo, páremelo, 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 dame el favor! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oigan a esta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Páreme, páreme! ¡Sí! ¡Báreme, báreme! ¡Ay, a esta estoy bueno! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!